Hola, 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 hola mis amores, ¿cómo están? ¿Cómo están? De nuevo por acá, yo les daría guirre de arte para soñadores, que pase a darles un saludito enorme, 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 porque estoy feliz, feliz de estar con ustedes hoy acá. Ya me estaban haciendo falta. Y les voy a enseñar a hacer una queratina casera, una queratina para el cabello casera alisadora, que va alisándole el cabello a uno. Y yo lo estoy comprobando, a mí sí me está poniendo más lacio el cabello esta queratina. Queratina casera natural, sin nada de aditivos. Así que no se vayan y quédense conmigo. Bueno mis amores, les voy a mostrar los ingredientes para hacer esta maravillosa queratina casera, para irnos alisando el cabello. Y natural, totalmente natural y sin químicos. Ay, pero primero, miren mi escritorio tan bello. Ay, me siento feliz estrenando. Quedé súper amplia, toda feliz. Ay, gracias a ustedes, mis amores, porque si no, yo no hubiera tenido un escritorio así, ¿para qué? Bueno, ahora sí sigo, no cambiemos de tema. Necesitamos miel, necesitamos mayonesa, un huevo y un plátano. Así, grande, poderoso, así. Un plátano o un banano, como le llamen ustedes. Un huevo, es mayonesa, salsa mayonesa, miel. Y este aceite de oliva, mis amores, es opcional, opcional para la gente que tiene ese cabello como una trapera, como una esponja de brillo. Así, reseca, reseca. Esto para la gente que tiene el cabello muy, muy reseco. Si no, no. Bueno, amores, y manos a la obra a ponernos el cabello divi, divi, divi. Bueno, volví. Me había ido por una cuchara. Son dos cucharadas de mayonesa, que ya le echamos, y una cucharada de miel. La miel orgánica, preferiblemente, y la mayonesa, también. Y el aceite de oliva, pues, ni hablar. Bueno, nos lamemos lo que queda en la cuchara. Bueno, echamos el huevo, y para el cabello mío, que es más bien corto, le echo medio banano. Para que tenga el cabello largo o muy abundante, échenle el banano entero y dos huevos. Uy, me tumbaron con este banano. Bueno, le echamos el banano así, en pedacitos, y entonces el pedacito que me tumbaron, lo voy a sacar de acá. ¿Me va a salir peor o qué? Ahí. Y en el caso mío, que tengo el cabello tan reseco, sí le voy a echar una cucharadita de aceite de oliva. Ahí. Listo. Dos cucharadas, de esa le voy a echar una. Dos cucharadas de mayonesa, una de miel de abeja, un banano, aceite de oliva opcional, y un huevo. Para preparar una deliciosa queratina casera para alisar el cabello. Así que coloquemosla aquí en la licuadora, que me la traje, es que por acá. Esperemos un momentico, no me vayan. Ahí fue madre, estaba licuando la mascarilla con toda la cuchara. Mira, qué milagro que no se dañó. Ay, joder. No, mona, ahí la vi mal. Bueno, mis amores, miren cómo quedó ya el preparito. Entonces, ¿qué hacemos? Lo echamos en una coquita. Lo otro va a ganar de uno tomárselo o comérselo. ¿No queda saliendo, maluco? A ver. No, para nada queda maluco. Y miren, mis amores, esta cremita es la que ustedes se van a aplicar en el pelo para que les vaya haciendo un efecto alisador, un efecto de queratina. Entonces ya vuelvo para que nos la preparemos y chismosiemos un ratico. Bueno, mis amores, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Nos vamos a quitar las aretas. Esto no. Nos vamos a soltar el cabello. A ver, yo me corro para acá. Y le vamos a dar una peinadita. Igual yo me estoy peinando todas las noches para acostarme. Pero vamos a darle una desenredadita con un cepillo que no reviente las fibras del cabello. Por toda parte. Debajo de la nuca, por aquí, por las orejas, por acá. Delicioso ese masaje con ese cepillo, ¿cierto? Ustedes no sienten muy rico cuando se peinan. Yo lo disfruto mucho. Listo, amores. Y ya procedemos a aplicarnos la mascarilla. La mascarilla que acabamos de preparar. Mucha gente se la puede preparar, se la puede untar con una peinillita de peluquería. Otra persona se la puede aplicar con un pincel. Yo, yo prefiero todo con la mano. Todo es todo. Para sentir por donde no me, por donde me apliqué, por donde no. Entonces ustedes empabonan el cabello de esta mascarilla. Y se la dejan por ahí dos horas y media. Igual ahora que estamos pues como encerrados aquí, tenemos todo el tiempo del mundo. Pero es un poquito más complicado para la gente que trabaja. Porque no tiene como mucho tiempo de dejarse una mascarilla en la cabeza a dos horas y media. Después juagarse, después cepillarse. Pero hagan la forma, mis amores, hagan la forma. Por aquí, por el lado de las orejas. O sea, que el cuero cabelludo lo agradezca, que lo sienta por todos los lados. Y mientras tanto se van haciendo un masajito. Yo les voy a terminar de mostrar por qué no me quedo aquí. Haciéndome la mascarilla como me la hago yo. Después se van a poner un espectacular gorro. ¡Tarán! Una bolsa negra. Porque esta genera mucho calor. Y se la colocan aquí. Para que queden así regios. ¡Ay, por Dios! ¡Mil maneras de ser feliz! Y se ponen una toallita en la cabeza. Se la envuelven. Miren, esta yo la compré. Miren qué fácil es de hacer. A lo que es tan sencillo. Bueno. ¿Para qué estudio esa gente? Ah, bueno. ¿Y cómo me lo pongo así? Y se nota que lo acabé de comprar. Se lo pone boca abajo. ¡Tin, tin, tin! Y para atrás. Entonces, mis amores. Ustedes van a hacer exactamente lo mismo. Se empabonan de mascarilla. Se van tomando un té. Un tintico. Lo que se quieran ir tomando. Se la hacen. Se acarician. Se soban. Hasta las puntas. Desde la raíz. Bien. Después se ponen una bolsa negra. Y después se ponen una toalla. Por dos horas y media. O tres. Oyeron, mis amores. Entonces, ya vengo. Para que sigamos chismoseando un poquito. Que es que este video quedó muy, muy cortiquitico. Bueno, mis amores. Lo que vamos a chismosear. Antes de mostrarles el producto final. Como me queda el cabello delisito. Cuando me echo esta mascarilla. Yo les quería contar algo. A la gente nueva que me está viendo en mi canal. Por favor, suscríbase. Vean la eléctrica roja. Les agradecería mucho. Pues, si les gustan los videos. Si no, tampoco los estoy obligando. Por favor. Entonces, háganme el favor. Y tocan la campanita de notificación. Para que sean los primeritos que se den cuenta. De todo lo que yo monto a mi canal. Del contenido que monto a mi canal. Ay, estoy aprendiendo. Y a la gente que ya está suscrita en mi canal. Por favor, toquen la campanita también de notificación. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque, mis amores. Vean. Yo voy a montar dos videos a la semana. Pero el día que yo quiera. Primero, para generar como ese factor sorpresa. Mentiras. Es porque yo no me quiero estresar con el canal. Que no es la idea. La idea es que yo sea feliz como lo soy. Y que eso es lo que le reflejo a todos ustedes. Pero si yo digo que voy a montar video los lunes o los viernes. Y cualquier lunes no puedo. Entonces me voy a estresar. Y hoy no puedo hacer el video. Y no conseguir los materiales. Y eso me va a generar algo incómodo. Y por ende, si yo sí les puedo hacer el video. Ustedes van a notar eso. Voy a hacer el video maluca. Uno tiene que hacer las cosas cuando uno se siente pleno. Cuando uno se siente feliz. Entonces yo quiero montar video en mi canal. El día que yo me levante y diga. Hoy es día de video. Estoy que me video. Pero el día que me levante y diga. No, hoy no quiero. ¿Sí me entienden? Porque yo estuve mirando muchos youtubers. Y montan todos los miércoles. Todos los miércoles. Todos los lunes. Y yo pensaba. ¿Será que ese es el orden? Y no. No tiene que ser. Entonces mis amores. Pero síganme enviando. Por eso toquen la campanita. Que es de la única manera que se da cuenta. Síganme enviando. Coloquen dedito arriba. Suscríbanse. Compartan. Y todos seamos felices. Felices mis amores. Muchísimas gracias. Y esperen. Esperen. Yo les muestro el resultado final. Para que vean como quedó. Y se la hagan ustedes. Queratina casera natural. Aquí hecha en la casa. Con mucho amor. Y es para alisar el cabello. Esperen. Yo les muestro. Bueno mis amores. Este es el resultado después de que me lo bañé. Una cosa que se me había olvidado decirles. Es supremamente primordial. Lávenselo con agua fría. No se vayan a echar agua caliente. Acuérdense que esa mascarilla tenía huevo. Entonces como se les vuelve esa cabeza. Como una tortilla. Ay que miedo. Donde no les hubiera dicho eso. Se lavan ese pelo. Y quedan. Ay no. Ya saben. Agua fría. Y ya. Se lo dejan secar al aire. O se echan el secador y la plancha. Y listo. Entonces me lo voy a planchar. Y les muestro como quedó. Bueno mis amores. Si aquí estoy tratando de cepillarme. Porque yo ni me sé maquillar. Ni me sé cepillar. Pero estoy intentando. Para poderles mostrar. Como queda delicito. Entonces cuando termine de cepillarme les muestro. Y miren que todas las mascarillas que me he hecho. Si me están haciendo crecer más el cabello. Total. Que sirven. Sirven. Ya vuelvo. Miren mis amores como me quedo. Y eso que yo no me sé cepillar. Entonces se imaginan a las niñas que si saben hacerlo. Les debe quedar super super suavecito y liso. Así mis amores. Que ánimo. Manos a la obra. Y hagas en esa mascarilla. Que es fabulosa. Y desde el primer momento. Se empiezan a ver los resultados. Y no se les olvide. A buscarme por allá. En Instagram. Y en Facebook. Arte para soñadores. O Luz Dari Aguirre. En Instagram. Luz. Dari. Dari. Aguirre. Y no se les olvide. Que los quiero. Los admiro. Y los respeto. Mucho. 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 Chao. Chao. Hasta el próximo video. Mis amores.